Con los 100 megas que recibes de muestra gratis por bajar nuestro nuevo app, puedes enviar y recibir más de 3.000 mensajes en WhatsApp. Además, podrás revisar tu saldo, comprar bolsas, pedir préstamos y hacer consultas sin ningún costo a las 24-7. Bájalo ya en Google Play y App Store. Conéctate con el cambio. Conéctate con Viva. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Gracias por ver el video.